¿Por qué hizo esto, maestra? ¿Por qué me besó en la boca? Porque me gustas. Porque me atraes demasiado. Desde ese primer día de regreso a clases te rí y me gustaste. No, maestra, no puedo gustarle. Usted es mi maestra y yo soy su alumno. Aparte, tengo 14 años. Tienes la edad perfecta. Te estás haciendo hombre y yo te voy a ayudar a convertirte en un hombre de verdad. No, no me toques, suélteme. Se lo voy a decir a mi mamá y al profesor. Se los voy a decir. Ábrame la maldita puerta. No le vas a decir nada a nadie, Nacho. No vas a abrir la boca. Si lo haces, yo voy a negar todo. Y tú vas a reprobar mi materia todo el año. ¿Le digo algo? Ya me confirmaron que seré tu maestra el próximo año. Si te portas bien conmigo, vas a tener 10 siempre. Pero si no, vas a reprobar mi materia siempre. Pero no, maestra. Ya, déjeme, maestra, ya. No me toques. Nacho, qué bueno que ya llegaste para que vayas corriendo por las tortillas. Nacho. Nacho. ¿Te pasa algo? Ábrame la maldita puerta. No le vas a decir nada a nadie, Nacho. No vas a abrir la boca. Si lo haces, yo voy a negar todo. Y tú vas a reprobar mi materia todo el año. Nacho, te estoy hablando. Nacho, ¿estás bien? Hiciste algo en la escuela. No, no hice nada. No, no me pasa nada. Bueno, pues entonces vete a las tortillas, córrele. Roberto. Ándale. Deja tus cosas y vete corriendo. Pero apúrate, niño, yo corría más a tu edad. Veamos quién pasa a resolver este problema. Quien lo resuelva tendrá un punto extra en el examen de este parcial. Quien lo resuelva tendrá un punto menos. Veamos quién pasa. Ignacio, pasa a resolver el problema. ¿Qué pasa, Ignacio? Te estamos esperando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No puedes resolver el problema? Siempre ha sido el peor de mis alumnos. El peor. Tienes que aplicarte para tener buenas calificaciones en mi materia. O si no, la tronarás. Vete a tu lugar. ¿Qué les digo siempre? Yo no regalo calificaciones. Depende de ustedes. Ignacio, ¿qué vas a hacer para mejorar tus calificaciones? No me respondas ahorita. Piénsalo muy bien. Emma, vas a resolver el problema. Sube al auto. No. No te lo voy a repetir otra vez. Sube al maldito auto. Súbete. Lo que viviste hoy en el salón de clases va a seguir ocurriendo si no haces lo que yo te diga. Yo solo quiero ayudarte, Ignacio. Somos amigos. Sabes que andas muy mal en matemáticas. Que por más que te explique, no lo asimilas. Yo no hago el plan de estudios. Yo solo soy la maestra. Y no puedes permitir que tus compañeros se gradúen en tercer año. Y si tú no pasas matemáticas, ¿simplemente no te graduarás? No, no voy a reprobar. Voy a pasar su materia sin la necesidad de su ayuda, maestra. Ya lo verá. Sí, Emma. Por favor, ayúdame a entender las matemáticas. Por supuesto que sí. En la tarde voy a tu casa. Llego a las cuatro. Te quiero, bebecito. Y así es como se obtiene el resultado. Sí entendiste, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces tú vas a resolver el dos. A ver. Ándale, acuérdate. Este se multiplica por este. Este por este. A sus lugares, jóvenes. No quiero ver nada sobre sus mesas. Solo dejen lápiz y borrador. Tenemos examen sorpresa. A ver, pero maestra, jamás nos avisó de un examen sorpresa. No tengo por qué avisarles de un examen sorpresa, Antonio. Si se quiere quedar a hacerlo, siéntese. Si no salgas en este momento. Eso sí, tendrá cero de calificación. Y de una vez les aviso que la calificación de este examen se pondrá en la boleta que será entregada a sus padres. Entonces, ¿se queda o se va, Antonio? No, pues me quedo. ¿Alguien más que no quiera hacer el examen? ¿Tú, Ignacio? No, maestra. Yo no dije nada. Muy bien. No quiero ver nada sobre sus pupitres y mucho menos los quiero ver copiando. Yo no regalo calificaciones. Que comience el examen. Cero en matemáticas. Cero. Ni siquiera llegaste al seis, Ignacio. ¿En qué quedamos? Ah, es que... La maestra Susana, ella... ¡Cállate, cállate! ¡Mamá, la maestra Susana! Es que no me escuchas, mamá. Es estudiar, traer buenas calificaciones, no reprobar, no traer un cero. Por favor, Ignacio. Mamá. Mira, la próxima vez que me vuelvas a traer estas calificaciones, te saco de la escuela y te pongo a trabajar. No, ma. Es que... No es que no quiere estudiar, sino... Por más que estudio, las matemáticas no me entran. Pues vas a hacer que te entren, porque no quiero una calificación igual para el siguiente mes. Y a ver quién te firma la boleta, porque yo no, ¿eh? Chis, chis, chis. A ver, mi vida, dámela. Yo te la firmo. Hola, bebecito. ¿Qué te pasa, Nacho? ¿Dormiste mal? Dile a tu cara que enfrente de ti está el amor de tu vida, porque la traes más larga que nada. Ya, ya te voy, déjame. No pasa nada. Nacho, ¿estás así porque tu mamá te regañó por tus calificaciones, ¿verdad? Sí, se enojó mucho. Ni siquiera me quiso firmar la boleta. La firmó mi tía Trini. La verdad no sé qué hacer para no seguir reprobando matemáticas. Pues pareciera que la maestra la trae contra ti. Pero, ¿qué le hiciste, Nacho? Más bien, ¿qué no le he hecho? Ánimo, no me gusta verte así. Aparte, no solo tú sacaste malas calificaciones. Verás que van a mejorar. Jóvenes, buenos días, buenos días. Hola, mis. Al salón. Hoy no habrá examen, así que al salón. Ignacio, por favor, quédate. Necesito hablar un momento contigo. Toño, Emma, entren al salón. Ok, mis. Ignacio, ¿cómo reaccionó tu mamá con el cero que sacaste? Muy mal. Se enojó y ni siquiera me quiso firmar la boleta. La firmó mi tía Trinidad. ¿Por qué me hace esto, maestra? ¿Que no éramos amigos? Yo la escuché. Usted lloró conmigo. No, Ignacio, no te confundas. Yo no te estoy haciendo nada. Yo solo quiero ayudarte. Sabes que no eres bueno en matemáticas, que son tu talón de Aquiles. Yo quiero apoyarte para que tus calificaciones mejoren. Quiero ayudarte a que no tengas problemas en tu casa. Somos amigos, Ignacio. No lo olvides. Y así como tú me escuchaste con el tema de mi marido, así quiero ayudarte. Tú sabes qué hacer. En ti está que en lugar de cero saques dieces siempre hasta que te gradúes de la secundaria. Yo lo único que quiero hacer es ayudarte. ¿Qué tengo que hacer para mejorar mis calificaciones? Ir a clases extras de matemáticas por las tardes en mi casa. ¿A qué hora? A las cuatro. Ya verás, Nacho, que después de estas clases extras tus calificaciones mejorarán. Entremos al salón. Mamá. Como ando muy mal en matemáticas, la maestra Susana me ofreció darme clases extras hoy a las cuatro. Bueno, eso me parece muy bien porque sí que eres un cabezadura. Y hasta había hablado con don Macario para que te diera trabajo el señor que recicla la basura. Así que échale ganas a tus estudios porque si no sirves para la escuela, pues ni para qué hacernos tontos. Pero yo sí quiero seguir estudiando, mamá. Yo quiero ser doctor. Pues aplícate porque no lo veo. Tu maestra es muy generosa. Mira qué preocuparse por ti darse esas clases extras. Aprovechalas. Aprovechalas. Hola, Ignacio. Pasa. Te estaba esperando. ¿Quieres algo de tomar? Un agua, un refresco. No, sí estoy bien. Ya podemos comenzar con las clases extras, maestra. Por supuesto. Es lo que he estado esperando desde hace mucho tiempo. Desde el primer día de clases de segundo grado. Desde que te vi. Estás creciendo muy rápido. Te estás poniendo tan guapo. Tan bello. Tu cuerpo se va definiendo. Se va marcando. Tus cuadritos se te van a ir marcando. Qué bello cuerpo tienes, Nacho. Tan terso. Tan suavecito. Comencemos con las clases extras, Ignacio. Comencemos. Nacho. Nacho. ¿Vas a cenar o qué? ¿Vas a cenar o qué? Hijo, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Déjalo, Trinidad. ¿Sabrá qué mosca le picó? Mejor, ¿qué onda con mañana? ¿Vamos a ir a la fábrica? Yo tengo un buen de pedidos. Mira. ¿Y tú? Déjame solo, ma. Quiero estar solo. Déjame en paz. Soy yo, hijo. Yo soy a Trini. ¿Puedo pasar? No, tía. Quiero estar solo. Por favor, déjame. Ok, hijo. Pero recuerda que aquí estoy para escucharte. Para saber qué te pasa y para buscar soluciones. no estás solo, mi vida. Descansa. Buenas noches. Te quiero. ¿Qué te voy a decir, tía? ¿Que mi maestra me viola? No. Porque a los hombres no nos violan. Solo a las mujeres. ¿Pedro? ¿Pedro? Muy bien. ¿Nacho? ¿Nacho? de calificación. Estás mejorando. Te felicito. Jóvenes, démosle un aplauso a Ignacio que está mejorando y se está aplicando en las matemáticas. Ignacio. Dígame. ¿Ves? ¿Cómo mejoraste en matemáticas? Las clases extra están funcionando por lo que te veo hoy a las cuatro de la tarde para continuar con las clases. No, no voy a poder. Tengo tareas que hacer de otras materias. Pues, orgánízate. Pero las clases no las puedes abandonar porque bajarías tu calificación de nuevo. Si faltas a las clases extra, tendría que ser otra vez. ¿Eso quieres, Ignacio? No. Te veo a las cuatro. Y de una vez vete haciendo la idea que tus clases extra serán diario hasta que termines la secundaria. Recuerda que yo seré tu maestra los dos años que te faltan. gracias. Vaya, pensé que te habías quedado dormido y ya iba a ir por ti. Pues, no. Ya ves que estoy aquí. Ya, dame desayunar para largarme a la maldita escuela. Todavía no está y no me hables así que soy tu madre. No te extrañe que un día de estos te vuele los dientes de una buena cachetada. ¿Qué es lo que te pasa, Ignacio? ¿Tú no eras así? ¿De un tipo para qué? ¿Estás muy rebelde, muy respondón? ¿Te crees muy hombrecito o qué? Nacho. ¡Ignacio! No sé qué le está pasando. No sé si son malas amistades. No sé. Camila, habla con él. Date el tiempo para tener una conversación de madre a hijo. Involúcrate en sus problemas, en su vida. Por favor, no todo es trabajo. También a los hombres les pasan cosas. Es tu hijo, Camila. ¿Y quién va a pagar los gastos? ¿Su padre? ¡Claro que no! Me parto el lomo trabajando para que no le falte nada. Pero sí, pero tienes que entender. ¡Ay, no, tú es hombre! No lo voy a tratar como una mujer. No lo voy a llenar de cariños y cuidados como mujer. Qué equivocada estás, hermana. También los hombres necesitan que les demuestren amor, cariño, que nos importan. Es importante que sepan que podemos ayudarlos a solucionar sus problemas. Por favor, date cuenta. También a los hombres les pasan cosas, no solo a nuestras hijas. Nacho, ha cambiado. Algo muy importante le tuvo que haber pasado para haber cambiado así. ¡Algo! ¡Algo! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada, no me pasa nada. ¿Qué te pasa? Nacho. ¿Nacho, qué traes? ¡Nacho! Sí, señora Camila. De un tiempo para acá, Nacho se ha vuelto muy raro. Siempre se la pasa pensativo en clase. Gracias. Ya no ríe. Siempre está serio. Callado. triste. Sí, Nacho, ya no es el mismo. Se le fue lo agradable, lo simpático. ¿Lo ves, Camila? Algo anda mal con mi sobrino. Hay señales, solo hay que prestarle atención para ver cómo lo podemos ayudar. A ver, ¿en dónde está mi sobrino ahorita? En casa de su maestra Susana, tomando las clases que le da diario para mejorar sus calificaciones. Desde que comenzó a traer mejores calificaciones de matemáticas, Nacho comenzó a cambiar. ¿Será que Nacho se le está exigiendo más de lo que pueda? Últimamente puro 10 en matemáticas. Claro, eso puede ser. Seguro por eso anda tan estresado y poco tolerante. Ya no lo presioné tanto, señora. Ya no. Ignacio, qué bueno que llegas. ¿Qué? ¿Me vas a regañar? ¿Ahora por qué quieres? ¿Quieres que saque 10 en otra materia? No, mi amor. No. me doy cuenta que algo te está pasando. ¿Qué es? Dímelo. Cuéntamelo, por favor, para poder ayudarte. ¿Por qué llora, mi amor? Ignacio, hijo. Hijo. Hijo, ábreme. déjame en paz. Quiero estar solo, déjame en paz. sí, sí, algo le pasa a mi hijo, pero ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Virgen de Guadalupe, te lo pido, te lo ruego. Te pido que me ayudes a saber qué es lo que tiene mi hijo para poder ayudarlo. Antes mi niño era feliz y ahora su sonrisa ha desaparecido de su rostro. Mi hermana, tiene razón. A los hombres también les pasan cosas. También a ellos. Nacho, hijo, el desayuno ya está servido para que te vayas a la escuela. Nacho, 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 abre. Hijo. Hijo. Ay, no. No, no, no. Nacho. Nacho. Hijo. 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 Ay, Dios mío. Bendito Dios que estás bien. ¿Qué tienes? ¿Por qué no te has levantado? ¿Qué tienes? No quiero ir a la escuela. No quiero ir nunca más. ¿Por qué? Nunca. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? ¿Para qué te lo digo si no te importo? Claro que me importas. Eres lo más importante en mi vida. Eres, eres por quien me levanto todos los días. Por quien lucho. Eres mi razón de ser. ¿Mientes? Claro que no miento, mi amor. Yo sé que, yo sé que he estado muy ocupada y el poco tiempo que te dedico, lo dedico a regañarte, pero, pero es que no sé cómo ser padre y madre al mismo tiempo. pero yo solo necesito a mi madre. Tu tía tiene razón. Me he dedicado a trabajar mucho y no te he dado tiempo para escucharte, para tomarte en cuenta, para mirarte, para saber qué tienes. Dime, hijo, ¿qué pasa? No importa. Por más difícil que sea y por más horroroso que sea, dímelo para que lo resolvamos juntos. La maestra Susana me ha estado violando. Lleva mucho tiempo violándome. ¿Qué? Ella me viola, mamá. Me viola. Ay, mi amor. Vas muy bien, Leo. Concéntrate en lo que sigue. Maestra Susana, disculpe que la interrumpa. Lo tiene un asunto muy grave que debe de aclarar. ¡Maldita violadora! ¿Por qué abusaste de mi hijo? ¿Por qué lo violaste? No sé de qué me está hablando, señor. Sí. Lleva meses violándome en su casa y me grababa con su celular. ¡Revíselo, revíselo! Todos los días me violaba. Desde hace tiempo me viola. Cállate. 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 Llévesela. No, 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 por favor, Nacho. Tú y yo somos amigos. Yo no quería hacer pedazo. No dijiste que... La maestra será juzgada y sentenciada. Va a pasar muchos años en prisión por violación. Señora, su hijo va a necesitar terapia psicológica. Con permiso. Hijo, discúlpame por no estar atenta a las alertas. De ahora en adelante lo más importante es tu bienestar, tu salud y tu dignidad. No debí callar desde el primer día, mamá. Me di cuenta muy tarde. No debí callar. Mi amor, vas a estar bien. Me voy a encargar de eso de ahora en adelante. Gracias, Virgen de Guadalupe por ayudarme a saber lo que le pasa a mi hijo. Gracias, madre mía. Ahora lo podré ayudar. Gracias. ¿Ves? No solo a las mujeres nos violan, también a los hombres. ¿Ves? A veces los padres nos metemos tanto en nuestras obligaciones, en nuestros compromisos, que nos olvidamos del bienestar de nuestros hijos. Nos olvidamos de su integridad, de sus problemas. Y más, nos olvidamos de los hijos varones. Nos olvidamos de hablarles de sexo. Los hombres también se enfrentan al acoso, al abuso del poder, al chantaje. Los hombres también son violados, abusados sexualmente. No solo a las mujeres nos pasa, sino también a los hombres. Gracias por ver el video.